Vamos a seguir con pegar las calcomanías. Aquí se puede apreciar una película que tiene las calcomanías. Las calcomanías son de agua, que tienen que hacer mojar, sumergir en agua y se empiezan a soltar. Ahorita vamos a ver el procedimiento de cómo se aplica. Aquí podemos ver que tiene una pequeña película transparente alrededor que es donde está montada la calcomanía. Hay que cortarla perfectamente porque al aplicarla, ahí se alcanza a ver muy bien esta parte. Si nosotros cortamos la calcomanía y de aquí la aplicamos directo al modelo en un fondo color mate posteriormente se va a notar la marca del fondo en estas partes no se va a adherir bien porque la pintura es rugosa y aunque posteriormente barricemos, maticemos esta parte siempre se nos va a hacer notar y se va a ver color mate, inclusive se va a ver hasta como blanco se va a ver muy feo. Hay dos formas de poder evitar esa situación. Una es cortar perfectamente la calcomanía al ras para que evitemos esa película. Es lo que voy a hacer en este caso con las estrellas. Estos números están de buen tamaño se permite también cortar muy bien al ras. A continuación nuestra calcomanía la vamos a remojar en agua. Ok, previamente ya puse a remojar la calcomanía aproximadamente hay que dejarla un minuto sumergida de igual forma al momento de sentirla con las pinzas veremos cómo se va soltando. Es bueno apoyarnos con algunos líquidos para que nos genere mayor adherencia a nuestra calcomanía hay varios productos, yo utilizo estos dos este es para darle una adherencia, es como un primario para la calcomanía y el otro es de color rojo, el microsol ese es para darle, que se adhiera a la superficie tal cual como se encuentra la superficie bueno tiene algunas partes que son más altas que otras, etc. entonces con ese vamos a hacer que la calcomanía se adhiera, se una mejor a la superficie y tome la forma que tiene la superficie no es totalmente lisa la superficie por eso es muy recomendable usar algún tipo de productos hay distintas marcas, Testors tiene su marca Tamilla tiene su propio líquido, etc. hay muchos líquidos de estos en el mercado ya vimos previamente dónde debe ir la calcomanía aquí nos muestran el instructivo y debemos ubicarla muy bien cómo va vemos que este es donde va su fado buscador esa es esta parte entonces la calcomanía va colocada en esta zona no importa que pongamos se nos pase el producto no sucede nada no importa que seque eso debe ir generando la adherencia más o menos hacemos un cálculo de la zona y vamos a proceder a colocar la calcomanía la calcomanía es importante no tocarla con las manos la grasa de los dedos puede dañarla entonces es importante que usemos unas pequeñas pinzas y nos auxiliemos ya sea con un cotonete o algunas otras pinzas yo en este caso voy a usar otras pinzas de forma que estoy viendo que todavía la calcomanía ya la moví un poco ahí está saliendo de su proporción de su papelito aquí lo vamos a ir corriendo lentamente de esta forma es muy sencillo mientras esté húmeda la superficie donde la vamos a colocar es muy sencillo todavía podemos nosotros manipular nuestra calcomanía para el hecho de centrarla como querramos que vaya en caso de que ya esté seca la superficie no se quiera mover la calcomanía igual forma con el pincel humedecemos y volvemos a empezar a acomodar es muy sencillo como pueden ver a mi gusto ahí está esta calcomanía colocada las calcomanías hay que colocarlas antes de terminar el modelo con sus desgastes y de poner la última capa de sellador mate porque también sufren desgaste ese tipo de partes normalmente van pintadas en los reales entonces es importante antes y darles algunos desgastes para que no se vean nuevas las calcomanías y tener un modelo muy desgastado con ayuda de un papel higiénico puede ser también ayuda de una servilleta algo que sea absorbente la vamos a colocar encima suavemente para ir absorbiendo el resto del agua colocarla solamente encima de la superficie y que esta vaya absorbiendo si nosotros la movemos lo corremos lo único que vamos a ocasionar es que vamos a mover la pieza de su lugar es irle dando palmaritas toques nada más y empujándola hacia adentro para que nos vaya sacando el exceso de agua de igual forma con un cotonete suavemente vamos de adentro hacia afuera para que expulse los sobrantes de agua ahí está nuestra calcomanía podemos ver la voy a sellar con el otro producto este es de dos productos con uno queda bien por como está la superficie de todas maneras yo lo sello un poquito esto si se lo pongo arriba a la calcomanía y la vamos a dejar secar de preferencia es bueno secar ahí vienen que se quiso levantar este producto se coloca y ya no se mueve ya no se le hace nada posterior arriba se queda como está y no sucede nada se deja así que se evapore y se seque solo este producto es un poco más fuerte si nosotros ahí lo manipulamos sea con cotonete o sea con el papel lo único que vamos a hacer es que vamos a dañar nuestra calcomanía se colocó y ya se deja secar vamos a continuar muchas gracias vamos a colocar todas las calcomanías con la misma técnica son calcomanías grandes las de este modelo entonces de igual forma vamos a cortar los números y los vamos a colocar antes de seguir haciendo más detalles o desgastes en esta etapa es importante colocarlas las calcomanías también tienen que sufrir desgastes y no se van a ver muy fuera de lugar un equipo un modelo muy gastado y las calcomanías nuevas inclusive yo lo van a ver ya más adelante armado el modelo puse una rota como si tuviera un rosa etcétera y las vamos a colocar exactamente de la misma forma vamos a evitar tocarlas con la mano ajá y vamos a colocar como nos indica el instructivo vamos a revisarlas y vamos a ir centrándolas aquí podemos ver ya como están pegadas las calcomanías luego al otro lado se tienen que hacer exactamente lo mismo y vamos a continuar con nuestros desgastes y algunos detalles a continuación estas pequeñas laminitas son soportes para las armas el instructivo indicaba que las pegáramos pero no tenía ningún soporte iban a parecer que están flotando tenemos que tener mucho cuidado con los accesorios eso que no parezca que estén flotando y realicemos adecuadamente sus desgastes estas son unas pequeñas laminitas que se colocaron en las toberas unos chicotes para la aceleración aquí se puede ver esto no venía en instructivo sino son detalles que se fueron realizando en base a las fotos esta pieza se me perdió en base a esto la realicé con un poco de soldadura se realizó la pieza muchas piezas se pueden hacer si se nos llegan a perder y aquí un poco de soldadura unos cortes y la podemos ver en la siguiente foto ya como se ve montada y pintada no hay ninguna diferencia con las que vienen del modelo ahora en esta etapa vamos a hacer algunos detalles como es el tiranteo de lo que viene siendo la base del radar aquí yo lo que voy a ocupar es en lo personal uso el soldadura de plomo muy muy finita la forma en que la estiramos muy muy bien para que no nos quede ningún tipo de arruga y en este caso lo voy a pintar yo con un marcador permanente lo vamos a pasar de esta forma inclusive nos va a quedar satinado no importa que se rompa es muy normal por eso agarramos tramos largos y lo vamos a ir haciendo de esta forma hasta que vayamos cubriendo todo perfectamente ya que nos quede bien cubierto lo vamos a colocar de esta forma pasa perfectamente por el medio aquí se puede ver y ahorita lo acomodo lo vamos a poner aquí en las perforaciones que vienen aquí y uno de aquí hacia el frente trae todas las perforaciones entonces nos va a ser muy fácil y muy sencillo las luces de navegación igual quedaban flotando aquí proseguí a lo que viene siendo cablearlas para que le dé más realismo aquí tenemos ya nuestra ancla pintada es importante que si estamos haciendo un modelo con desgastes aquí no le quite las uniones de molde porque este lado va a ir pegado hacia abajo no se va a notar aquí lo importante es que si estamos haciendo un modelo bastante desgastado etcétera en combate todos estos detalles los cuidemos el ancla por ejemplo le hagamos un poco oxidada desgastada y la cuerda la cuerda del ancla la se nos incluye el kit también ya viene en blanco muy brillante aquí hicimos una prueba preparamos un poco de pintura base agua color café muy muy diluida en el cual vamos a remojar la cuerda para que nos agarre el tono que estamos buscando que se vea como una cuerda como un tipo mecate y se vea usada simplemente la tomamos la cuerda y la vamos sumergiendo en esta solución ahorita fue rápido por ejemplo vean como está cambiando de color lo dejamos la sumergimos y la dejamos un ratito ahí aquí en esta foto podemos ver ya como quedó cuando absorbió el color y como se ve colocada en el modelo una diferencia total con un mayor realismo igual aquí en los costados se hizo lo mismo banderas varios modelos incluyen las banderas lo que tenemos que hacer es que si la pegamos nada más como se indica en el instructivo nos va a quedar línea recta como si fuera una lámina las banderas son de tele y en movimiento aquí se utilizó y se pegó encima de un papel aluminio y posteriormente se unieron las dos partes de esta forma se recortó muy bien todos los sobrantes le podemos dar una forma con el papel aluminio y va a quedar muy realista lo que viene siendo la bandera como si estuviera hundeando es muy importante darles este efecto a las banderas y esto es para el salvavidas que lleva aquí solamente vamos viendo con un pequeño ganchito que es el que se coloca y ya está pintado en el color naranja que va pero un poco de tela adhesiva y una pequeña cuerdita le vamos a hacer lo que lleva parte del flotador para que quede un mejor detalle muestro fotos vamos a ver el tema de pintar las armas estas yo acostumbro a pintarlas de negro mate y en ese caso como verán ocupamos hojas recicladas para esto es muy bueno utilizarlas en este aspecto con un lápiz un lápiz común y corriente le vamos a raspar con un cúter o cualquier navaja que ustedes tengan a la mano hasta que nos vaya haciendo ese polvito directo al grafito lo vamos raspando y ahí tenemos ese pequeño polvo con un cotonete vamos a tomar algo de ese polvo y vamos a ir frotando nuestra arma para que vaya agarrando un color metalizado como empabonado que son las armas hay muchas muchos productos un metal etc a mi la verdad ninguno me gusta que de este acabado más bien parecen como negros metálicos los otros y en este aspecto ahí podemos ir viendo la diferencia como va agarrando un aspecto más metalizado y en algunas partes entonces eso le va a dar sombras y relieves raspamos más en eso podemos sacar mucho 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 nos podemos medir y ahí alcanzamos a ver una pequeña diferencia de como se empieza a ver pabonado sin pabón le va dando el tono que utilizan las armas esto es lo que ocupamos en las armas que son pabonadas de igual forma en esta ya nos vamos a ir respetando en este aspecto lo que van siendo plásticos o polímeros que esos si quedan mate o quedan satinados pero podemos darle a toda el arma y posteriormente satinarlos esta es la cuestión de las armas lo que yo acostumbro hacer se los recomiendo pinten negro mate posteriormente recuerden vamos a raspar más que nos vaya quedando un polvito muy muy finito volvemos a presionar nuestro cotonete volvemos a impregnarlo y volvemos a darle ahorita se va a ver más diferencia ahí empieza a notarse la diferencia en esta etapa como detalle con una hoja de repujado y un sacavocados de esos como para los agujeros de los cinturones en el número cuatro vamos a sacar una perforación para hacer este detalle para que nos quede inclusive nos queda con la forma con cava y ahorita le voy a poner el cristalito para que ustedes vean el resultado final que agradable que bien queda aquí podemos ver como queda colocado ya con su pequeño cristal que lleva esto lo podemos hacer inclusive en todos los tanques en todos los vehículos militares donde lleven faros inclusive también en algunos autos autos se puede manejar y es muchísima la diferencia es muy notoria como se ve mucho mejor porque le da mucha profundidad a que si lo pintáramos realmente le da mucha realeza aquí vamos a realizar las antenas como resorte de las antenas voy a usar esta es una pulsera que llegan a vender en cualquier artículo cualquier tienda de bisutería son pulseritas de resorte o inclusive también son retenes retenes que se utilizan en partes mecánicas de vehículos o para máquinas de coser también los pueden encontrar es muy finito muy delgadito es un resorte y lo corto en pequeños pedazos para que se puedan apreciar y sean los resortes de nuestras antenas esto nos facilita mucho el trabajo y le da mucho realismo a continuación vamos a hacerlo de plástico estirado esto es tomamos una pieza del árbol que nos van sobrando de los árboles de piezas de armado yo de preferencia he guardado mucho los que son color negro esto nos facilita mucho el trabajo le da mucho realismo porque es un plástico entonces queda un tono muy goma entonces de lo que nos va sobrando de algunos otros vehículos etcétera vamos a recortarlos y guardarlos posteriormente como se hace esta técnica se calienta se va girando se calienta no a forma directa lo vamos entirando un poco ahí cuando se tuerce se va para abajo lo tomamos de la otra esquina y levemente despacio lo vamos estirando de esta forma lo alargamos y nos va quedando lo que viene siendo nuestra antena posteriormente ya nada más lo recortamos cortamos en un punto cortamos en otro punto y esto nos da mucho realismo porque se dan cuenta la antena empieza de grueso y acaba en delgado no nos queda de una sola de una sola medida sino realmente nos da un acabado muy padre metemos lo que viene siendo el resortito y de esta forma tenemos una de nuestras antenas practiquenla practiquenla con mucho cuidado como toda técnica hay que practicarla bastante inclusive esta técnica nos sirve también para vehículos civiles o de carreras pues ya terminado de talla el modelo lo único que quiere es darle una capa de barniz transparente mate esto es ya para retirar cualquier brillo y nos queden todos nuestros efectos bien sellados aquí les dejo unas fotos les adelanto de cómo quedó terminado el modelo este es el último video de esta serie de cómo se armó y les dejo otro video lleno de fotos de cómo está ya terminado este modelo espero les haya gustado les dejo mis redes para quien quiera seguirme les encargo un like y quien guste suscribirse adelante lo estoy esperando muchas gracias por su tiempo y y